Bienvenidos a este y el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Janine Añez cuestionó a la justicia boliviana con un mensaje escrito en la pared de su celda en prisión. La expresidenta criticó que jueces y fiscales al servicio del régimen de la dictadura de Luis Arce arman procesos inventados y falsos. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y estaremos muy al tanto de todos sus comentarios. Vamos en vuelo, vamos en viaje con esta información. Janine Añez escribió en una pared de su celda en prisión un mensaje en el que cuestiona al Ministerio Público y al órgano judicial a los que acusa de estar al servicio del gobierno de Luis Arce y su partido. Una fotografía de mensaje escrito por Añez fue compartida este martes en sus redes sociales que son administradas por sus familiares junto a otra imagen donde está transcrito el texto y se explica que fue escrito en la pared de la celda donde la exmandataria se encuentra desde marzo pasado. Jueces y fiscales del servicio del régimen de la dictadura de Arce arman procesos inventados y falsos. Me tienen en total indefensión procesos políticos donde lo jurídico no tiene ningún valor. Sin justicia independiente no hay democracia, señala la primera parte del mensaje. También critica a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional a quienes les dice que son una vergüenza porque pretenden desconocer su mandato como Presidenta Interina. No recuerda, el expresidente me invitó a la inauguración del año constitucional del 2020 y ahí estuve con todos los magistrados en el evento. Añez está en prisión desde hace más de medio año dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo que la acusa de delitos como conspiración y sedición por el supuesto golpe de estado de 2019. Recuerde compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. También tenemos información importante para usted en el resto del video. Lo invito a que se quede hasta el final. El gobierno de Arce y su partido del Movimiento Socialismo consideran que la salida de Morales de la presidencia fue por un golpe de estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral en beneficio del entonces mandatario en los fallidos comicios generales de ese año. No olvide suscribirse, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Yo estoy participando como la Asociación de Víctimas Perseguidos y Presos Políticos que hemos realizado y bueno, vamos a estar firmes luchando, luchando por los derechos humanos para que haya justicia y libertad por todos los presos políticos. ¿Confirma su participación esta noche o esta tarde en el Comité Civil? Sí, a las cinco de la tarde voy a estar presente. ¿Cómo está la expresidenta Yanine Áñez? Bueno, mi madre está muy delicada de salud, ella cada vez se le deteriora más la salud también por todo lo que está viviendo, por todas las injusticias, le vienen crisis de nervios muy fuertes. Es frustrante porque hasta el día de hoy no dicen los hechos, cuál es el hecho de sedición, cuál es el hecho de terrorismo, cuándo, a qué hora, no dicen nada, no. El Ministerio Público hasta ahora ha hecho una investigación, pero el juez siempre le da la razón. Utilizan la detención preventiva de forma arbitraria y también lo ha manifestado el informe del GIEI y le han dado cinco meses más a mi madre, cinco meses más donde ni siquiera hay un criterio jurídico en el cual, porque le están dando cinco meses más, mi madre debe estar libre. Es su derecho defenderse en libertad. Este sábado concluyó la audiencia solicitada por la Fiscalía para ampliar la detención preventiva en contra de la expresidenta Yanine Áñez. El viernes el acto judicial fue suspendido porque la exmandataria señaló que se encontraba con un cuadro de salud crítico. La determinación del juez de garantías determinó acceder al pedido por otros cinco meses. El abogado de la exdiputada Lidia Patti, quien es creyente, mencionó que apelará a la resolución porque esperaban que sean seis meses de detención. La misma que ha dado cinco meses más de detención preventiva a Yanine Áñez y a dos de sus ministros. Nosotros vamos a apelar por escrito, tenemos 72 horas porque consideramos que debería ser seis meses más la ampliación. Este sábado debía realizarse otra audiencia por el caso golpe. Sin embargo, el proceso contra el jefe militar Pastor Mendieta fue suspendido. Teníamos programadas dos audiencias, una de la señora Áñez a las nueve de la mañana y otra a las diez de la mañana de Pastor Mendieta, la misma que ha sido suspendida porque no estaba presente el representante del ministerio público ni tampoco su abogado defensor. El proceso golpe se extendió al gobernador Luis Fernando Camacho y su padre. En los próximos días deberán declarar. El abogado de la creyente señaló que no se tiene inconveniente si la autoridad y su padre declaren en Santa Cruz. Y el hermano de la expresidenta Yanine Áñez cuestiona la ampliación de la detención considerando su estado de salud. Lamentablemente el resultado de esta audiencia es otro abuso más hacia la persona de Yanine Áñez, pues le han ampliado la detención preventiva por cinco meses más. El día de ayer le han diagnosticado médicamente anorexia nerviosa. ¿Eso qué es lo que se traduce? Que ella no puede comer. Y producto de este nerviosismo es lo que ella se encuentra muy débil y ya no puede ni caminar sola. Creemos nosotros como familia de que esto es un abuso, reitero, es un irrespeto a la vida. Lo que están buscando es como ella escribió el día de ayer, buscar su muerte. Y ese es el objetivo creemos nosotros de este gobierno para con la vida de mi hermana Yanine Áñez. No entendemos por qué la CIDH hasta hoy no se manifiesta. Es más, personalmente, y le soy muy honesto, personalmente, mi única y absoluta esperanza está en Dios, está en la justicia divina. En ella yo creo, y creo que la justicia divina le va a dar a mi hermana el día de mañana, o cuando Dios así lo disponga, la libertad que ella merece. De enero, sí creo que dije extremadamente, y ahorita que me estoy acordando, sí, de enero se transformó de un gobierno de transición en un gobierno extremadamente corrupto. De esta manera, Jerjes Justiniano, exministro de la presidencia del gobierno de facto de Yanine Áñez, informó que el régimen de Áñez fue el más corrupto por la compra de respiradores con sobreprecios durante la pandemia. Manifesté que casi era un caso de corrupción por mes que se desataba en ese gobierno, entonces evidentemente fue un gobierno corrupto. Fue un gobierno que también manipuló la justicia, lo dije claramente. Fue un gobierno que lamentablemente en ese gobierno se encarceló a muchos dirigentes masistas. Para diputados de comunidad ciudadana, justifican las investigaciones y señalan que antes de investigar estos hechos de corrupción, se debe realizar la reforma de la justicia. Si la justicia va a ser imparcial y se va a comprometer a investigar de buena forma y aportar con evidencia científica, seguramente vamos a tener un veredicto y en este caso a los culpables de tamaña corrupción. Los legisladores del movimiento al socialismo manifestaron que existen varios procesos en investigación por actos de corrupción en el gobierno de facto, donde los más resaltantes son la compra de armas con sobreprecio y los respiradores también con sobreprecio. Como los gases lacrimógenos se advierte 2.3 millones de sobreprecio o la compra de los respiradores más de 10 millones de dólares, entonces son varios actos de corrupción que se han cometido. En consecuencia, ellos entraron con esa intención de robar la economía y el patrimonio del pueblo Bolivia y lo hicieron. Y ahora estamos viendo que estos hechos tienen que ser investigados y para no hacerse investigar están con estas acciones políticas o con estas movilizaciones que anuncian para que no se investigue estos actos de corrupción. Y el abogado Robin Justiniano ha denunciado que fue víctima. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.